Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas, sujetando los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo y realizan una pasadilla. Cada danzador golpea el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados por arriba, primero con el brazo derecho, luego izquierdo y por último derecho. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros, y de nuevo cada danzador golpea como antes los palos del compañero de enfrente. Vuelta a la posición inicial, donde repiten dos veces los tres golpes con el compañero de enfrente. La coreografía se repite dos veces. Cambio de calle con giro solar, sujetando el danzador los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo mientras ejecutan las pasadillas. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez. yoto y y y y y y Terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara.